Sí, justamente mandamos a la Agencia Nacional de Tránsito, nos había pedido avances de la implementación, pero debido a esta emergencia sanitaria, nuestro cronograma de implementación está trazado tres meses, porque no pudimos concretar temas relacionados con el proyecto, tanto con el Consejo Cantonal y tanto en la manera presupuestaria de cuánto mismo cuesta el proceso de socializar primero con el Consejo para obviamente autorizar el gasto en esta inversión de Centro de Revisión Técnica Vehículos. El cronograma tenemos que reestructurar y informamos a la Agencia Nacional de Tránsito que vamos a reestructurar ese cronograma por cuanto, por la realidad del coronavirus no pudimos seguirlo a cabalidad. ¿Han respondido ya? No, todavía, recién el viernes pasado enviamos la información y ya manifestamos que nuestro cronograma se encuentra afectado por esta emergencia sanitaria y quedamos nosotros en elaborar un nuevo cronograma y retomando ya el tema de Centro de Revisión Técnica Vehicular. ¿Han tenido alguna conversación con otros municipios que a lo mejor estuvieron en la misma situación? Bueno, la mayoría de cantones tienen el mismo criterio, los cantones que van a implementarse están en la misma situación, hay algunos que ya fenecieron el plazo en plena emergencia sanitaria. Nuestro cronograma estaba hasta el mes de noviembre de la implementación, finales de noviembre, pero debido a esta emergencia sanitaria que son casi tres meses, no va a tener que reestructurarse necesariamente. Esperemos optimizar el tiempo en cuanto a la construcción, en cuanto a la implementación, para así poder el año 2021 empezar en febrero ya con la revisión técnica vehicular. Bueno, Transportes Girón, indicar que tiene dos ámbitos de operación. Uno es el intraprovincial, es decir, que se puede mover dentro de los cantones de la provincia, como es el caso de la ruta Girón-Cuenca-Cuenca-Girón, esa es de forma intraprovincial. Y además tiene rutas intracantonales que se mueve de Girón a Cabuncata, Girón-Santa Teresita, Girón-El Pongo, Girón-Zapata, Girón-Cauquil. El intercantonal no se va a activar todavía, ¿se tiene algo previsto? El director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito indicó que hay que cumplir los protocolos para la prestación de servicio intraprovincial, es decir, Girón-Cuenca-Cuenca-Girón. Se van a hacer mesas de trabajo para el transporte intraprovincial, para ver en qué frecuencias nomás van a estar autorizadas, y para ver si Girón, la cooperativa de transporte Girón, está preparada para esta prestación de servicio de transporte intraprovincial. Esta mesa se conformará ya a partir de la próxima semana, entendería, y ya se mandó la carta de compromiso que se trató en la reunión del COE.